¿Por qué te sientes solo? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacío En vano yo espero a mi alma en el cuado En vano yo espero a mi alma en el cuado ¡Mueve la catedra, la catedra! ¡Mueve la cintura, la cintura! ¡Mueve la catedra, la catedra! ¡Ahora! ¡Rotestamos! Este amor está en contra, más de un brazo llorando Me dice que me quieres, pero piensas en ella El amor está en contra, más de un brazo, no lo puedes negar Chiquita bonita Nos vemos en escondidas y nos está desviando ¡Ahora! ¡Mueve la catedra! ¡Mueve la catedra!